¿Qué es lo que se ha empezado en el momento crítico? Difícil es la situación de los clubes, me acuerdo que se la habían trasladado a ustedes de asociación, ¿no? Porque hay que enfrentar lo que sea gasto, sueldo, mantenimiento. Sí, sí, la verdad que sí, es todo un problema. Primero, bueno, había sido esto de las competencias, pero bueno, seguíamos con los entrenamientos y eso hacía que los chicos todavía siguieran manteniendo la esperanza de pronto volver a las competencias. Pero bueno, ahora teniendo esto que ya ni siquiera vamos a poder entrenar, no sé qué va a pasar. Bueno, esperemos que sea por nueve días y que después vuelva toda la normalidad y que bueno, por supuesto, cuidándose y con todos los protocolos, como venían haciendo todos los clubes, pueden volver a entrenar. Porque bueno, esto no solamente pasa en un club, sino pasa a nivel general también con el tema de todos los comercios, ¿no? Van a empezar a cerrar club, van a empezar a cerrar comercio, porque bueno, es algo que no se puede sostener. ¿Algo tan fundamental para los chicos? Tener la escuela y un deporte, ¿no? Y en este caso el básquet. Sí, la verdad que sí, nosotros estábamos viendo, habíamos hecho ya tres fechas del campeonato y había vuelto esa felicidad de los chicos, esa sonrisa que bueno, que por ahí se habían perdido, que vos ibas a un entrenamiento y no la encontraste todavía porque faltaba un poco el tema de la competencia. Pero bueno, lamentablemente este es un problema a nivel general, bien manejado o mal manejado es lo que nos toca y no queda otra que cumplir con esto, que hoy los chicos y los profes y todos quedarse cada uno en su casa, cuidarse y ver qué pasa dentro de un nuevo día, ¿no? Elga, qué orgullo para Río Tercero, nueve, gran candidato al torneo federal. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos también por eso. La verdad que eso también, que tengamos un club bien allá arriba, como lo tuvimos en su momento, hace que le dé una motivación al chico que puede ir a entrenar con inspiración y teniendo un ejemplo como 9 de julio, que hoy lo tenemos bien alto y haciendo una buena campaña, ¿no?